Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la entrega de nuestro playthrough de Tres en Sky. La última vez estábamos haciendo algunos sidequests y ahorita, bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Pusimos aquí otro pequeño avatar para ver cómo funciona todo esto. Entonces, dejan sus likes, comentarios, lo que necesiten en la parte de abajo. Vamos a continuar el proceso. Si no me acuerdo, me había quedado aquí. Y básicamente estábamos... Bueno, no me acuerdo qué estábamos haciendo. Entonces, vamos a continuar la historia. Creo que tenía que ir a... Ya había hecho algo de unas lámparas, si no mal recuerdo. Entonces, vamos a ver qué encontramos. Por aquí. Ajá, ajá. Vamos a ver... Tenemos que hacer unos sidequests, creo. Ah, creo que iba de otro lado. Al lado al contrario. Debe haberlo visto en el mapa. Vamos a avanzar un poco más rápido. Habíamos hecho algo de una lámpara aquí. Mirá, creo que había sido esa. Entonces, vamos a ver qué va a hacer por acá. Creo que podía ver lo del cuaderno por acá. Ah, este fue lo que habíamos hecho. Y creo que era por este. Ok. Entonces, es algo de un entrenamiento al final. Vamos a operar. Vamos rápido. A ver qué pasa. Ah, sí, algo que había leído es que el diálogo va cambiando mientras van pasando los días. Entonces, por ejemplo, este que me había dicho que estaba muy aburrido. Dice que estaba muy aburrido ahora y dice que tiene demasiado tiempo. Lo veo que está viendo formas en las nubes. Vamos a ver por acá. No hay ningún viajero. Está muy callado. Lo único que escucho es cómo se mueve el río y el sonido de los pájaros. Esto es más relajante que la granja donde trabajé antes. O sea, literal no hay nada de gente. Vamos a ver qué pasa por acá. Ah, si no son estilillos. Ah, vinieron aquí por el anuncio que puse en el gremio. Estoy pensando acerca de hacer una batalla simulada para poner a mis hombres en forma. Pongo la requisición en el gremio por unos buenos hombres y mujeres que juegan la parte de enemigos. Creo que ustedes serían buenos para el trabajo. ¿Qué les parece? ¿Puedan hacerlo? Bueno, vamos a darle que sí. De acuerdo, lo haremos. Los espamos con gusto. Ok, realmente agradezco esto. Vayan y tómense un descanso hasta que las preparaciones estén listas. Si no los tengo en condición perfecta, no hay punto en hacer entrenamiento. Me imagino que si fuera que tengo que curarme. Ok, estoy listo para tomar un descanso de tarde. Ok, prepárense con todo lo que necesiten. Entonces, creo que... Ah, pues ya nos recuperamos. Ok, el entrenamiento empieza ahora. Todo el mundo avanza cinco pasos al frente. Literal, cinco pasos. Prepárense. Sé que estaba aburrido antes, pero... Creo que es solo entrenamiento, pero totalmente me da miedo. El living daylights out of me. ¿Que me saca la vida? No sé. Este es un ejercicio de entrenamiento. Por favor, invítensela a hablar. Todo lo que necesitan hacer es tomarlo de verdad como si fuera una batalla real. Estel y Yusha no tienen que pararse en mis hombres. Esa era mi intención desde el principio. Lo haremos como usted lo pidió. ¡Uy! ¡Adelante! Vamos a ver cómo nos va. Si no me acuerdo, lo que tengo que hacer aquí es ganar la batalla. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Para curarme... Vamos a ver si no. Ok, y aquí vamos a ver este... Vale la pintura. Arte... 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 O... Momento... Arte... 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 Es difícil. This is cake. This is cake. Ok... Dejen de pelear. El entrenamiento se acabó. Ay, 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 ay... Oh, por Dios. En fin, no se acabó. Han trabajado todos. ¿Puedo decir patético? Este... En verdad ustedes son los... Los que se suponan que son los hondados. Ey, cállate. No somos niños... Eh... Feroces como ustedes. ¿Cómo puede...? ¿Qué te parece si intentas tratar de decirme eso una vez más? Calmense, Scott. El entrenamiento se acabó. Eh... De verdad necesitas parar tú también esta tarde. Ah... Odia a los débiles o a los perdedores. Private, Scott. Private, Harold. Creo que lo que dijo Estel hace un momento. Es cómo se sienten los... Eh... Ciudadanos de esta región. Eh... ¿Tienen de verdad la capacidad para protegerlos? Me parece que ambos de ustedes necesitan ni fijarse en el espejo. Ah... Sí, señor. Muy bien. No olviden lo que aprendieron hoy para llenar o cumplir su trabajo. Estel y Joshua, gracias por su trabajo hoy. Ah... Gracias a ustedes. Creo que mis soldados... Eh... Pudieron despertar a lo que tienen que hacer. No hay nada que agradecer. Deberíamos hacer nosotros lo que... Eh... Deberíamos agradecerle. Este fue un entrenamiento excelente. Estoy de acuerdo. Fue una buena experiencia. Ja ja. Eh... Creo que... Eh... Si piensan que están eh... Ya enfocadas su vida a hacer Razers. Sin embargo nuestras posiciones son diferentes. Ambos aquí servimos al público. Eh... Sin embargo no puedo hacer mucho aquí. Le ruego porque tengan un éxito para ambos ustedes. De acuerdo. Y muchas gracias. Cuídense mucho. Eh... De acuerdo. Lo estaré viendo pronto. Eh... Trenamiento completado. Ok. Entonces... Vamos acá. Vamos a intentar regresar. Ya está muy lejos. A ver si ips avanzando... Ok. Pues haber. Ok, el aeropuerto está para acá Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Esta Soy Orbit y estoy esperando Andando al aeropuerto Orbit Ah, aquí está ¿Cuánto van a... malditos brazzers? ¿Cuánto van a hacerme esperar? Si no se apuran, voy a perder mi vuelo Debería haberlo esperado De un... Diríamos como un... ¿Cómo dicen? Un pueblo tan rural como este ¿No? Oh, son ustedes Entonces es el emblema de los brazzers Si no estoy equivocado He estado esperando para que lleguen Tengo un trabajo urgente ¿Van a escuchar mi trabajo? Por supuesto, tenemos tiempo Genial, esto me ayuda mucho Ok, déjenme darles los detalles del trabajo Déjenme introducirme ¿Quién soy? Soy Orbit, representativo de la compañía Orbit Soy Estel y este es Joshua Un gusto en conocerlos Estel y Joshua Son bastante jóvenes y lo puedo decir De hecho, somos bastante nuevos en esta cuestión de los brazzers ¿Novatos? Oh, está bien Creo que tendré que conformar con ustedes ¿Perdón? No importa Solamente estaba hablando con ustedes A mí mismo Ok Vamos al trabajo Disculpen la falta de decoro Pero estoy en algo de prisa Tengo algo de prisa De acuerdo En este momento estoy buscando por un hongo honrado Que se llama Hongo Farfly Se dice que solamente crece Y de hecho es hongo lucernal Solamente crece en Tierra rica en septión Hay ¿Cómo lo diríamos? Hay información Que se puede recoger aquí en Roland Pero ninguna tienda parece que lo tiene O lo vende Sin embargo Es una necesidad vital que obtenga uno Entonces por eso puse La requisición en la casa del gremio Tierra rica en septión Únicamente puedo pensar en el camino malga Como una localización posible ¿Sabes? Otra característica de estos hongos Parece que crecen normalmente en áreas Con grandes bloques de pasto Sin embargo Como está enterrado en el piso Si no se fijan de manera correcta No lo van a encontrar Esto es una que va a suder una Va a ser un gran dolor de cabeza Pero una vez que saquen uno Tendrán que saber si es un hongo lucernal De hecho Solamente crece O crece Con un color Verde brillante Verde ligero ¿Cómo se llama? ¿Hongo lucernal? Ok Eso es el caso Hace lógica De acuerdo Les expliqué las cosas De manera correcta Entonces básicamente Todo lo que tenemos que hacer Es encontrar un hongo brillante En un camino de pasto En el camino Malga O en Malga al Trey Sí Solo me parece que es eso Ok Si crece en el piso Probablemente no tendremos No será tan fácil encontrarlo Si ven algún problema Regresen y hablan conmigo Les pido que encuentren uno Lo más pronto posible Ok Entonces Regreso Vale Vamos a pagar Entonces Malga Treyu Ok Tal tirar Ok Let's Malga Supaya A G Tres Ch 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 Volende Ch 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 Vamos por acá. Ah, sí se ven lo que dicen. Muy bien. ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! Ok, fue rápido. ¡Ataquemos! 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 ¡No! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¿Por qué deslizas tan de repente? Lo encontré. Ahora va a recoger nuestro tesoro. Entonces si estaba ahí. Ok. Lo crees. Parece que sí creció Y ahí tiene ese brillo verde que dice Quiere ser este hongo Lucena Que decía la persona Orbe, ajá Sí, a este me refería No se ve muy delicioso, pero me imagino Que es un hongo Parece que crece como Septium, si me preguntas ¿Septium? ¿Qué pasa? Me estoy preocupando mucho, pero creo que Deberías de poner ese hongo Rápidamente tu bolsa ¿Ok? Oh oh Según como lo pensé Ese hongo atrás Ten cuidado Ok 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 Eso fue una sorpresa Te digo ¿Lo pusiste en tu bolsa? Sí, ya lo puse en la bolsa La luz emitida por el Septium Libre o Puro Tiene el poder de tardar a los monstruos Este hongo también tiene el mismo efecto Ese mercader Maldito Nunca mencioné alguna cosa acerca de esto Ok Vamos a regresar Espera Solo espera que ponga mis manos en ese mercader Con planes malévolos Con planes malévolos O algo así Por lo menos podemos hacer Ah, no he puesto los cuarzos No, es una locura Ok Ok No, no, no me acuerdo Vamos a ver si puedo hacer esto Eh, cuarzo No, 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 no Creo que no viene a otro Eh, información Puedes perseguir el estatus de los enemigos Pero viene a unos dos, ¿no? ¿No? Vamos a ver Bueno, vamos Regresemos Y vamos a ver Listo 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 Sí Ok Vamos a ver No es una Listo Listo Creo que debemos hacer esto para... ¡No! Bueno, bueno No es para hacerlo tan limpia Listo Ehh... ¿Se recupera o no se recupera? No, 0 Entonces voy a tener que... Irme como cuidado ¡No! ¡No! Y se apreció Tengo que regresar al pueblo A ver si puedo Llegar rápido Voy a volver por si las dudas Esto Tornito Como está esto Sursimos para abajo Para abajo Uff Uff Ah, sí, perfecto, un caperitón, un caperitón, un caperitón, también no ganan la experiencia, creo, es cuestión de ir bien, entonces vamos a acá, a dejarle sus cosas, vamos a ver qué dicen, ¿me encontraron el hongo? Sí, lo encontramos hecho, ah, genial, pero puede ser diferente al que nos escuchamos de ti, ya ves, este hongo atrae a los monstruos, ah, bueno, parece que sí, aún así, aunque sabes el riesgo, nos contrataste para hacer el trabajo, ¿qué? ¿cómo iba a saber que iba a poder hacer algo así? Y además, es el trabajo de un braizer luchar contra el peligro, ¿no? Bueno, un poco de información adicional le hubiera sido bueno para que nos preparáramos, no importa, la gran pregunta es tu motivo, ¿para qué piensas usar este hongo? Sí, lo puedo usar como una arma, dinos, vamos, ¿tienes algún plan nefasto en mente? Dinos el plan nefasto de hongo, ¿qué? ¿no es obvio para qué lo voy a usar? ¿para cocinar? Por supuesto, ¿qué? ¿cocinar? ¿estás diciéndome que vas a intentar comerte esto? Es tan difícil hablar con gente que es de, de fuera de las ciudades. En las manos de un chef experimentado, mientras más sea desarrollado el ingrediente, es más fuerte el sabor. Desde esa perspectiva, el hongo luciérnago es el reino de todos. Este es, sin duda alguna, el ingrediente más eficaz, o el ingrediente perfecto. Entonces, lo que estás diciendo es que, ¿es para cumplir con los hábitos raros de las personas? Ah, bueno, es la forma que hablaría una persona sin delicadeza, sin sabor y con gran delicadeza. Sin embargo, la gente común como ustedes nunca entenderán o nunca tendrán la oportunidad de probar estos platillos. Ah, y tienes mucha razón de decir eso. Nunca me gustaría comerme algo como un hongo verde como ese. De hecho, estoy de acuerdo, se ve muy horrible. De acuerdo, tengo otras cosas para prepararme en negocios. Si no importan, quiero que me den el hongo y se vayan. Sí, por favor, yo traigo. Ya se lo dio. De parte de este hongo, voy a dejar, voy a hacer un, voy a mirar hacia el otro lado. Como se los prometí, pagaré. Entonces, siéntanse conscientes o sientas agradecidos a su cliente. Nadie te va a comprar ese hongo. Espero que lo sepas. Vamos yo, yo. Vámonos. Por favor, déjanos. Nos vamos ahora. Ah, sí, váyanse. Ok. Eso fue raro, pero bueno. Vamos a ver. Ok, eso fue raro. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, está acá. ¿Ponte? Vamos a guardar esto también Es que me falta Un momento, ya había hecho esto No lo guardé No sé qué hice A ver, vamos a ver esto Era uno Dos, tres Cuatro, cinco Uno, seis Ah, no, seguramente tengo que reportar En el trabajo ¿Por qué estoy haciendo lo que ya no he hecho? No sé, vamos rápido a reportarlo Entonces Bueno, me debe decir si lo hice, ¿no? Sí, ya lo cambiamos Entonces, vamos a la fábrica Ok Ahora Estamos de regreso Freddy Oh, es un estén Por la cara Enforme a tu cara Parece que te vayan a un trabajo Sí, hicimos un gran trabajo Tuvimos algunos problemas Pensamos en reportarte Como respuesta de nuestro trabajo Reportamos los eventos Que ocurrieron Ah, de verdad se había quemado Sí, pasó seguramente Porque nos tenemos En cambiarlo Disculpen chicos Los pusimos en peligro Gracias a mí No hay necesidad De pedir disculpas Viene con el territorio Con la forma Tomar Hacer trabajos peligrosos Es parte de Trabajo de un Razer Aprecio que digas eso Oh, ya sé ¿Qué pasa si te doy esto Para hacer Para resolver El problema Y nos digo Ah, eso es lo que había pensado Seguramente estaba Haciendo la parte Esto es un cuarzo Sí, es un cuarzo De infectos Puede prevenir Las artes de los enemigos Puede ser muy útil Si lo usas De manera efectiva Gracias Represamos No, gracias a ustedes Por el debe Si necesitan Platicar algo más Pase en cualquier momento No olviden pasar Cuando tengan Algo que ver De trabajo Y hablando de trabajo Vamos a Ver si podemos A ver Otros lagos A ver Quiero abrir este Debo levantar De agua Entonces Vamos a ver Y Ok Vamos a Ah Ahora sí Ya que estaba pensando Hace rato De poner esto Yo he recordado Que ya lo había hecho Entonces Lo que voy a hacer Es voy a cambiar Este ataque Por S22 Muy bien ¿Y por qué no lo puedo poner? No se puede Instalar dos Del mismo tipo De Ah Ok Entonces tengo que quitar Esta 50% Ok Y Bueno De momento No puedo poner nada más Modify Trade Los Cuarzos Acción Velocidad 10% 10% Ay Los vendí Qué mal Creo que voy a sacar Esto Entonces No XP Hit Entonces ¿Qué nos falta? Vamos a ver Voy a reportar Esto Aquí Reportar Ahí está Buen trabajo Entonces ¿Qué me falta? Falta Este Medical Estoy buscando una flor Que se le pone Como Pata de oso Y Un Piñón Sabroso Sabo el piñón Ya lo tengo O sea De insectos Estos Ingredientes ¿Qué me falta? Ah Si tengo Una Conteción No me encanta El otro Ok A ver Qué Encontramos ¿Qué me falta? Creo que es Ahí mismo Oh Dios Se me agarraron Por atrás No 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 Ok, ataque Mismos No tengo mapa Y no se ve ni siquiera que veo Ah, a ver... Si, esta usa Ah, esta usa Ah, esta usa Ah, más fragante Tap de ley No lo hice Ok, a ver Ok No lo hice No lo hice No lo hice Ok Si Otra Y en forma No me da Un arma Está Aunque no bajo bastante creo que tiene comida aquí me heaps healing 250 200 100 ok, vamos para aquí un poco más y vamos a ir ok todo mal bird claw ah, es la planta, no? a ver, vamos a ver bird claw, sabor a pinion rolling chapel capilla remote ah, igual puedo usar un poco de relax la tetas viene a ver ok uy uy, amarillo no me matan ah, mejor corre el guardo no, se va a poder exit una de acá y... ok ok, uno dos nooo, voy a morir no, no no debe haber hecho eso ehm, que hago ah, lo son 50 120, 100 cura eh 120 ah ah, eso todos uy, no creo que voy a morir atrás me fui y no fue buena idea y no puedo curar entonces, vamos a guardar primero para ver y para no tener problemas uy, y a ver nooo no creo que no, aquí no hay tetupe no eh, corremos pero parece que no hay riesgo de huir si, creo que siempre puedo huir entonces no hay tanto problema vamos ya si, bueno, ya no tanto al menos que me agarran por atrás pero... ok, entonces vamos al vuelo por acá, primero eh, ya lo perdí vamos a ver acá acá está eh, vamos a... a currarnos primero que lo pasemos bastante no para atrás eh, por acá ahí está curarse ya y perdón se te maleta bueno a ver a ver decía que la capilla, no? hmmmm ah, la capilla está acá debe ser alguna idea ya veo, estoy completamente de acuerdo con sus palabras no, tal vez a la padre entonces sí, ya sea padre ah, sí, sin más este... parece estar muy alegre más de lo usual jaja aquí está, estos son para ustedes padre divino el de las plantas esto es las plantas que estaba buscando por favor úsela como herentes medicinales las pidió en el gremio, no? sí sí puso una requisición estoy sorprendido que ustedes fueran los que hayan herido por ellas no... no fueron heridos cuando las fueron por ellas no, estuvimos bien digo, estuvimos totalmente bien bueno, tal vez no toda la parte totalmente pero bueno, ya saben estoy preocupado por todo este ¿por qué? no hay nada que preocuparse sé que te lo he dicho antes pero simplemente es una ocasión emocionante cuando todo sale bien ah, gracias sin embargo sin embargo en tiempos como este debemos preparar nuestras déjamoslo así por lo que viene del camino ok ser más previsiva de ahora en adelante más cuidadoso como entienden parece que tengo un poco de tiempo libre que parece que les parece tomar esta oportunidad para darles un sermón especial nooo todo menos eso lo siento padre pero debemos irnos ¿tienes trabajo que hacer aún de la diosha? ¿por qué me tienes que poner en esto? por favor discúlpenos padre tenemos que regresar al gremio ah, es muy triste o es muy malo sin embargo como esto tiene a ver con tu con su trabajo debo respetar su posesión gracias por todo el buen trabajo por duro pido que la diosa siempre esté con ustedes y como este ya trabajo ok ok bueno antes de eso voy a hacer dos cosas antes de entregar no era así bueno ya que tengo lo que estoy recuperado voy a agregar esto nuevamente y y vamos a regresar a donde estábamos porque parece que se me pasó algo ok podremos sacar sur 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 vamos a seguir más sur más sur claro no no ya os los 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 Estoy viendo que los sprays se pueden usar, pero consumen todos los montajes, entonces ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah, a ver! Vamos de regreso. Nicota me dí, a ver. Bueno, se activaron Pero no me he dado hasta muy lejos Si, este va demasiado lejos Ya está No, está acá, está acá Entramos acá A ver, lo hacemos Y perdí todo el CP que tenía De regreso Y vamos a ver que pasa Voy a guardar esto nuevamente Ahí está, ahí está Aquí era el bosque Ok, entonces Ah, que me importa Oh, Dios A ver Fuerte Entonces voy a atacar a este Lo voy a dejarlo Y aquí en esa parte Fuerte Uy, no sé Esto me hace equipo Arte, soplo Arte Peer Creo que a lo mejor si lo puedo atacar Sí Ok, entonces los tiros pueden atacar Vale, vale, vale Vamos a guardar otra vez Creo que se puede guardar esta presenta Si no es un poco peligrosa Si quieren llegar a Segundo camino Por acá Por acá nehmen La mezcla es muy buena Está... Están tan bien Ah, quiero otra planta Ah, aquí vamos a intentar salir entonces vamos a escapar vamos a ponerse el equipo 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 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 26 27 27 25 26 26 26 27 27 28 28 25 25 25 26 26 27 27 25 26 28 29 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 28 29 29 30 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 29 31 30 30 30 32 33 ¡Aaah! ¡Nooo! Ok... Arte... No creo que... Arte... Raft... Orcan... Eso es bueno, porque... Así nada más no... Todo me cuesta mucho trabajo. Listo. Creo que necesito... Curarme de todas maneras. Vamos a... Hacerlo aquí... No, ¿dónde? No, si es aquí... Aquí... Por acá... Listo. Voy a estar muy bajo. Arte... Ah, que si puedo usar las teclas... No, no... No, no. Ah, pero tengo que estar... A ver... Vamos a atacar, ¿no? Cuando se lo lo hagan... Lo que es. Lo que es... No, no, no... No, no... No, no, no... Vale... Lo que es. como que bajan demasiado barato, un poquito de experiencia vamos a verlo aquí nuevamente vamos a verlo aquí vamos a verlo aquí a edificante es mas e e öl ma la sí son Tal-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-tada-ta-ra-ra-ra-ra-ra... ¿Se lo vea o no? No sé... ¿Crees que sí? Ah, es que tiene un báculo, por eso... Tiene un báculo de ataque... Y eso, ya comenzamos a ver las cosas. Listo. Quiero ir por acá, vamos a hablar otra vez. Vamos a revisar qué pasa por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está muy largo! ¡Suscríbete al canal! 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 ok, no hay que necesitar, creo que es todo, si, entonces, ya tengo todos, podemos comprar malo esto, cuarzo, es que no había vendido eso, maldición, creo que esto es más eficiente y no me alcanza, ok 1, 1, 0, ahora esto es fácil, no, ahí está y aquí me faltan, me faltan amarillos, entonces si quisiera tener amarillos, que tendría que hacer, creo que lo pueden ver en el libro también, no, libros de monstruos, ah, eso es rápido, ahora vamos a hacer unos rápidos para comprar el S, y vemos que pasa, si, son estos, los, pero me gusta que no se hagan los nombres, ah, si, están, ni parece rata, no hay hecho, cuánto tengo, ah ya están los 10 3, perfecto, entonces, vamos a ver, para... no me falta este este y me falta este también 14 es el negro entonces pero no ah, estos dan 3 poderé intentar ir por allá el East Highway porque estos son entonces, podrían East Highway tocan torce nada más East Highway East Highway East Highway y necesito los a ver si me encuentro no 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 más es más listo esto me la ayuda porque que no sean encuentros aleatorios vamos listo ok vamos para acá acá listo bueno vamos a dejarlo aquí ya me parece que ya tenemos que hacer la historia que es precisamente esto eh ir a ver a mayor o al ejemplo ah luego buscamos comentarios bueno listo gracias por estar dejen sus comentarios dudas preguntas cualquier cosa que quieran ver cambiar un avatar diferente cualquier cosa que quieran ver estamos aquí bueno cuídense nos vemos después hasta luego por un detenido